Tiempo después, Julio Guasa está en un cuarto de pensión. Le está escribiendo una carta a un amigo que está lejos. En realidad el que está lejos es Julio Guasa, porque el exilio, el destierro, lo llevan a una ciudad en el extranjero, donde, distraído, la noche lo encuentra en la punta de un cuchillo, en la trayectoria de una bala, porque Julio Guasa no está en un cuarto de pensión. Está tirado en la vedera, en la vereda, el poeta, y cada vez le cuesta más respirar. Estirado por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París. Cubierto de mar, tapado de empeños, de bócolas de este lejano país. Contemplo la nieve, que cae blandamente desde mi ventana, quedan por elevar las luces rojas. Con tono muriente, parece en pupila de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para diez años que me viste zarpar. ¿A quiénes temo un martre, favor sentimental? Siento que el destino me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Es suipacha, es veralda, el viejo arrabal. Alguien me ha contado que es tan floreciente, ni un juego de calles se da en diagonal. No sabés las ganas que tengo de verte. Y aquí estoy varado, sin plata, sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para diez años que me viste zarpar. ¿A quiénes temo un martre, favor sentimental? Yo siento que el destino me clava su puñal.